Solo una noche de placer, no me quedo bonito Hasta que se entero como debe ser Llamo a tu boca, mi mente se nota Que yo me puedo perder Las curvas no tienen nada en tu boca Y me quedo con tu mano Y yo encima de ti, te subí mojada Y el ritmo se entierro Borrachos de pasión, que soy yo no puedo esto No miras por mi momento No me quedo con tu boca, no me quedo con tu boca Te muevo de la vez en un poco Y yo te subí morro, siendo la mujer Pero si es que tú quieres promesas Oh, si es que tú quieres promesas Oh, si es que tú quieres promesas Del mundo y placer Esa práctica vez, es hasta batalla Y yo me lo pido y te subí De que tu forma en el cabello Tú te llegas, no te vas a hacer o pida Toda hora, ¿qué es lo que me debo llevar? No me quedo con tu boca No me quedo con tu boca Me modela, me sensuoso, me provoca Y yo que te duro como roca No, no, no Cada vez que tú quieres Nos desamos El lujo y estás Yeah, 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 yeah Qué rico es esta bachata Pero dicen Vicky Rivera ¡Viva! 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 Tú, baby Tú Tú te pegaste Tú te lo pidas En lo que me da en lugar A mí con sentillas Tu encima de mí Y solo la mano Y solo la mano Corazos de pasión Enciéndolo a fuego lento No mirando como te tocas Me imagino que te muerde esta boca Me modela, me sensuoso, me provoca Y yo que te duro como roca Te derrolamo No, 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 no Cada vez que tú no quieras Nos besamos Y tú me pude y vas Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah ¡Viva! 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 La인 Veis Dicin Ya no puedo caminar que sea loca, esto me puedo creer No me tengo la mano, no me tengo la mano, no me tengo la mano